Queridos amigos, pues queremos decirles que tenemos la primicia, somos el canal de televisión donde Ingobernable está presentando ahora sí que sus primeros temas musicales así que para nosotros es un gran honor tenerlos aquí qué bueno que escogieron nuestro canal para presentar su primer concierto y ahora vamos a escuchar este tema musical a cargo de Ingobernable, mi querida Coqueta No se lo pierdan, ellos son Ingobernable, Besos Mexicali y ellos tocan así Canal 4